Soy parte de ti, parte del sol, parte del aire que mueve tu voz Beso en abril de una canción Soy de la rabia y de la razón Un planeta mal herido, una raza sin sentido Quiero encontrar a una solución Te lo cantaré muy claro, yo no paso por el lado Solo me domina un corazón Porque no soy, no soy de nadie No soy de nadie De ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión No soy de nadie, no soy de nadie De ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión Soy un poco más de lo que fui Soy de los sueños que me prometí Perro andaluz, gato en Madrid Soy lo que quieras que sea así Yo no pertenezco a nada, nunca haré con la manada De los que predican solo una verdad Solo tengo paraíso, lo disfruto sin permiso Me conformo con mi respirando en libertad Porque no soy, no soy de nadie No soy de nadie, de ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión Yo no soy de nadie, de ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión Yo no soy de nadie, de niña No soy de nadie, no soy de nadie De ninguna parte, de ninguna calle, de ninguna religión De ninguna parte, de ninguna religión